Los meridianos constatan el trabajo de este ayuntamiento que día a día labora intensamente en el restablecimiento de los servicios y la realización de obra pública para recuperar la calidad de vida que todos merecemos. El alcalde Renan Barrera Concha puso en servicio las primeras obras de la actual administración municipal, calles y alcantarillas en la comisaría de Citiá. El alcalde refrendó el compromiso con los meridianos y afirmó que el ayuntamiento invierte en necesidades reales para beneficio de todos. Para intensificar el programa emergente de bacheo que inició a principios de octubre, el Cabildo aprobó una inversión de 14 millones de pesos para que siete empresas privadas se sumen a esta labor. Sacar a Mérida del bache significa trabajar a marchas forzadas, con decisión firme y acciones que permitan hacer más con menos recursos. También el Cabildo Meridano aprobó la instalación de la Comisión Taurina y las autoridades taurinas, quienes vigilarán el cumplimiento del reglamento en esta materia. En su encuentro informativo de los lunes, el presidente municipal se refirió al retorno del ayuntamiento a los círculos de calidad, en los que participan también empresas privadas de gran envergadura. Esto permitirá proporcionar mejores servicios a los habitantes de Mérida. El alcalde entregó reconocimientos a empleados que culminaron su educación básica y a policías municipales que destacaron por su servicio. El municipio necesita de empleados mejor preparados y por este motivo promueve su capacitación constante y les reconoce su labor diaria. Posteriormente, Renan Barrera entregó las instalaciones de la Unidad Especializada contra la Violencia Intrafamiliar ubicado en el edificio de la Policía Municipal, con el objetivo de prevenir, identificar e intervenir con personal capacitado en el tema de la violencia familiar. Para dar certidumbre jurídica, el Registro Agrario Nacional entregó al Ayuntamiento de Mérida los títulos de propiedad de terrenos destinados al servicio social y servicios públicos, así como para actividades deportivas, suministro de agua potable, entre otros. Mérida recordó a sus difuntos con el Paseo de las Ánimas, en un recorrido donde se pudo apreciar el colorido de esta tradición. Familias y autoridades municipales disfrutaron de la muestra de altares desde el Cementerio General hasta la Ermita de Santa Isabel. El Ayuntamiento acudió desde el viernes al rescate de un importante asentamiento urbano con el programa Ciudad Cauquel para Todos, mediante el cual llevó a este desarrollo habitacional servicios de los que careció durante dos años, como los de salud, bacheo, atención a áreas verdes y sistema de alumbrado público, limpieza de drenaje pluvial, fumigación, entre otros. Así es como Mérida luce en estos Días de Fieles Difuntos, alegre, limpia y festiva para disfrute de todos sus habitantes. Ayuntamiento de Mérida 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 Mérida